Hace 18 años, México estaba dando los primeros pasos en una nueva etapa de libertad y democracia, un largo sueño anhelado que logró alcanzarse gracias a la suma de esfuerzos de los ciudadanos, quienes de forma madura dejaron sus diferencias de lado y se unieron para caminar juntos y en paz hacia la construcción de un mejor país. Este fue sólo el inicio, pero la tarea continúa y necesita que todos y cada uno aportemos lo mejor de nosotros mismos para seguir avanzando con pasos firmes hacia mejores condiciones de vida. Conscientes de que los grandes cambios son impulsados por la gente que participa y hace escuchar su voz y de que hay que hacer camino al andar, hace 18 años surgió Yo Influyo. Bajo el concepto de un periodismo fresco, humanista, profundo y propositivo, Yo Influyo apareció como una propuesta diferente y novedosa, desde la cual la voz de quienes promueven la vida, la familia, los valores humanos, la justicia y la democracia han tenido una plataforma. Durante 18 años, Yo Influyo ha trabajado intensamente, lo mismo atravesando por buenos tiempos que por momentos difíciles, pero nunca ha perdido de vista lo trascendente que es informar con independencia, veracidad y profundidad. Como su nombre lo dice, Yo Influyo es un medio que tiene la intención de que los lectores con su participación activa influyan positivamente en el rumbo de su entorno, en construir una comunidad y un país y un mundo mejor. Hoy Yo Influyo cumple 18 años, tiempo durante el cual el mundo ha cambiado vertiginosamente. De ello, hemos sido testigos y hemos dado cuenta. En este 2021, el mundo está inmerso en una pandemia que ha dejado una estela de muerte y hambre. Nuestro país atraviesa por una crisis económica sin precedentes en el México moderno. Vivimos momentos de gran tensión como resultado de la polarización generada desde Palacio Nacional y por acontecimientos que han ennotado a millones de familias víctimas de la violencia, pero también de la indiferencia, la corrupción y la negligencia de las autoridades. Hoy, como hace 18 años, lo que hará la diferencia es la participación activa, comprometida y continua de los ciudadanos. En menos de un mes, los mexicanos tenemos una cita con la historia y la responsabilidad de acudir a las urnas para emitir un voto informado. Nadie puede quedarse en casa y dejar que otros decidan el futuro de tu país, de nuestro país. Los mexicanos tenemos en nuestra manos el poder de influir positivamente para retomar el rumbo y construir el México de bienestar y progreso con el que todos soñamos. Una vez más debemos dejar lo que nos divide de lado y unirnos para caminar juntos hacia una misma meta, conformar una gran nación. Para Yo Influyo, estos 18 años son un nuevo comienzo. No nos vamos a detener. Somos Sonia Domínguez y Carla Martel. Yo Influyo.